Durante las jornadas La Alegría de Servir, que se llevaron a cabo en nuestro municipio, se realizó la entrega de la remodelación del Centro Vida Gerontológico, la adecuación y ampliación de la estación y dotación de camioneta y motocicleta a la Policía Nacional. Esta es una inversión aproximada de 1.332 millones de pesos. El día de hoy también ya entregamos la remodelación del Centro Vida Gerontológico, en una casualidad muy hermosa. Este Centro Vida fue construido en el año 2006. En el primer gobierno de Aníbal Gaviria, 2006 primer gobierno, y hoy en el segundo gobierno se le hace nuevamente una remodelación. Desde el 2006 que fue construido no se le inyectaban unos recursos tan importantes a una remodelación del Centro Vida. Cuando se construyó costó cerca de 635 millones. Y la remodelación de hoy, que prácticamente nos faltó tumbar los muros para tenerlo completamente nuevo, fue de más de 780 millones de pesos. Y aparte de eso, como lo dije ahorita, ese pellizco que tenemos al final, cuando presentamos esta infraestructura, también logramos sacarle a la gobernación 120 millones de pesos para dotación del Centro Vida Gerontológico para nuestra tercera juventud. Si lo pueden visitar van a ver que tenemos caminadoras, tenemos elípticas, tenemos estáticas, para que todos desarrollen una actividad muy bonita. Y además que es un Centro Vida que muy pocos municipios de Antioquia tienen. Tiene hasta jacuzzi, tiene hasta turco, es muy integrado. Y es para todo el disfrute de nuestra tercera juventud. También logramos entregar la remodelación del comando y de la estación de policía. Esta es una obra muy importante y que la comunidad de pronto me evidenza mucho. Porque logramos darle calidad en el trabajo a toda la policía y logramos aumentar el número de camas para poder tener apoyos en nuestro territorio los fines de semana y que estos tengan una calidad con las unidades sanitarias, con las camas, con unas instalaciones muy adecuadas que nos permiten aumentar el pie de fuerza en el territorio de Guatapé. Y adicionalmente, logramos gestionar un carro nuevo que ustedes ya lo están viendo, que camina por el municipio, que anda y que recorre el municipio, que esto nos ayuda a llegar inmediatamente a lugares donde se requiere la atención de la policía, al igual que una motocicleta.